Ok, entonces vamos por el primer ticket que está aquí y el segundo ticket Ok, está aquí arriba Por acá está el tercer ticket ¿Tienen que presionarle rápido? Y el cuarto ticket ¿Dónde está el cuarto ticket? Miren, está por acá, el cuarto ticket lo traen las medusas Y vamos a poder conseguir dos tickets más haciendo ciertas actividades Hay cuatro actividades que podemos hacer Pero nada más tienes que elegir dos actividades O sea, no tienes que hacer las cuatro porque puedes hacer las cuatro Pero aún así solamente te van a dar dos tickets Y una de las actividades es jugar con este espíritu Lo vamos a perseguir Ustedes sonidos Y ahí nos va a aparecer Pues la paletita Voy a tomar tantita limonada Uy, los vasos tienen una sombrilla Ok, entonces vamos con otra actividad Y la otra actividad que podemos hacer es Tocar un instrumento Con este espíritu Y realmente no tenemos que terminar la canción Podemos cancelar Y ya nos aparecerá el ticket Es muy fácil Estas son las actividades más fáciles La de perseguir al espíritu Y la de tocar un instrumento Son las más fáciles Otra que pueden hacer Es hablar con este espíritu Y este espíritu Los va a llevar a que Salven unas medusas Es una actividad Ah, no diría que es larga Pero es la más larga que hay Pero lo pueden intentar Es linda la actividad Y la otra actividad Que pueden hacer Es subir hasta Lo alto de la cascada Y luego Le van a dar A este botoncito Este botoncito Saltan Por la cascada Y Después de saltar Les va a dar un ticket Pero a mí Ya no me lo da Porque les digo que Nada más se pueden obtener Dos tickets Y yo ya los obtuve Con las dos primeras actividades Listo Hay Hijo Y La Y Y Y Y Y